En el teléfono, en la línea telefónica se encuentra ya mi compañera Bania de la Cruz para platicarnos. Hizo toda una investigación después de que leímos este párrafo, un párrafo que no era muy preciso dentro del programa de gobierno del alcalde de León Héctor López Santillana, donde se abría la posibilidad de dar acceso y urbanizar un sector de la zona sur del municipio, un tema que fue polémico por lo menos para las últimas cuatro administraciones. Dicen que fue un error. Bania tiene más información. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Bania. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. Así es, el programa de gobierno contemplaba en el tercer eje, en la sexta acción, la señalada y urbanizar las zonas colindantes, el acceso de las zonas colindantes de la otra. Y bueno, pues el IMPLAN, dirigido por Graciela Amaro, aclaró su tratamiento de un error de redacción. Esto fue lo que dijo la directora. Sin embargo, por todos modos, no quedó muy claro qué nos va a pasar ahí, porque el IMPLAN contempla hacer el mantenimiento del camino principal que lleva a la UNAM, este camino que inicia desde la carretera Coramano hasta el acceso de la UNAM, y bueno, pues estos terrenos no son realmente propiedad del municipio. Hay que recordar que el año pasado, en abril, justamente, el dueño de esa zona de aquellas tierras, Luis García, bueno, pues él bloqueó el camino de acceso principal, hizo unas chancas, llevó montículos de tierra y pues no se permitió el acceso. Incluso se tuvieron que suspender las actividades de la UNAM entre dos y tres días, o sea que se solucionó este problema con el empresario. En aquel momento, el ahora diputado, Ricardo Sheffield Padilla, aclaró que sí era propiedad de Luis García, sin embargo, bueno, había derecho de una certidumbre de pacto y que por eso no podía estar poniendo estos montículos de tierra y esta zanja para prohibir el acceso. Perfecto. Esto se quiere decir, bueno, pues hay que recordar que en 2011 se hace una permuta de las 35 hectáreas donde ahora se encuentra la UNAM y en aquel momento, pues se hizo esta permuta con Luis García por 790 metros de un terreno que está en Villas del Juncal, que era el área de donación. En aquel momento se realizó una marcha, una manifestación, perdón, por parte de los colonos. Hubo un escándalo mediático por esta donación o esta permuta de la tierra y finalmente el municipio terminó pagando los tres millones de pesos a Luis García para no perder el terreno de Villas del Juncal. Entonces, bueno, pues se quedó un poco más tranquila la situación. Sin embargo, el interés que ha tenido el empresario de urbanizar las zonas turbas del municipio, que es donde él tiene sus tierras, data desde... 300 hectáreas se habla de su propiedad, ¿no? Exactamente. Y esto, bueno, desde el 2003 se subió al ayuntamiento, se le aclaró que no se podía urbanizar para hacer desarrollos habitacionales y se le daba la opción de que se hiciera un parque industrial. Cuando pasa el tiempo y en la pasada administración, según informaron los funcionarios de aquel momento, no veía el empresario interés por hacer este parque industrial, pues por eso se da este bloqueo. Bania, un paréntesis además para preguntarte, ¿de cuántos kilómetros estaríamos hablando? No sé si tengas el dato, entre la carretera León-Cueramaro y donde inicia el campus de la UNAM en León. ¿Cuánto es lo que se urbanizaría? No se tiene el estimado de... 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 de los kilómetros, porque hay una parte que vendría siendo de Luis García y otra parte que sí le pertenece a la UNAM dentro de esas 35 hectáreas. Si pasa por terrenos del agricultor y empresario Luis García, pues necesariamente le va a dar una oportunidad de acceder. También de alguna manera se propicia el desarrollo de esas... de lo aledaño a este camino, ¿no? De la zona aledaña. Así es, de alguna manera. Y el asunto aquí es que justamente hay un segundo acceso, que fue el que se utilizó en aquel momento del bloqueo, que está por los tepetates. Zapal explicó que los tepetates ya cuentan con renacias, ya cuentan con agua potable, y lo único que necesita es la pavimentación para poder poner el drenaje pluvial y que esto es un segundo acceso más cómodo también para los estudiantes y la gente que acude a la UNAM. Sin embargo, esto no se tiene contemplado. Graciela Amaro, la directora del INDAN, dejó muy claro que no se está contemplando los tepetates ni para mantenimiento del camino, ni para una pavimentación, y tampoco entra en el eje del apoyo a las zonas rurales, porque no es un polígono de alta pobreza como otras zonas rurales. Entonces, bueno, pues esto podría beneficiar de alguna manera a los tepetates y en lugar de dar un mantenimiento a un predio que no es completamente del municipio, pues mejor se hiciera una habilitación en el segundo acceso. Esto no se tiene contemplado y ahí hay como muchas vertientes que no quedaron muy claras durante la redacción de este programa de gobierno. Y bueno, lo que iba también es que cuando se le da a Luis García la opción de que se haga un parque industrial, esto podría justificar de alguna manera que se haya incluido en el tercer eje de parques industriales y de economía esta propuesta de organización de las zonas colindantes y el acceso a la UNAM. Sin embargo, bueno, los miembros del ayuntamiento lo pasan al cuarto eje, que es un eje más social, y pues no hubo como una justificación muy clara de por qué estaba ese eje ahí, a qué se debió este error de redacción y qué va a pasar con este terreno que no es completamente al municipio, y pues se puede entender como un mantenimiento o una inversión que bien podría hacerse a otras zonas que incluso le detonara la plusvalía y el movimiento económico. ¿Tienes insertos de Graciela Amaro, la directora del Implant? ¿Quieres que los escuchemos? Sí, claro, vamos a escuchar. No, bueno, para empezar esa era una redacción errónea, y que ustedes y toda la ciudadanía en general, desde el propio ayuntamiento ya lo revisó el día de ayer, no es la redacción correcta, y ya se hizo la precisión. O sea, lo que se va a hacer es darle mantenimiento a la sección existente, al camino existente de este punto, o sea, esta es la carretera a Amparo, en las condiciones que está, y nada más se le va a dar mantenimiento de esta intersección al acceso a la UNAM, al camino existente. Muy bien, bueno, pues ahí queda claro una parte, ¿qué necesidad, verdad, de redactar amigamente un plan de gobierno? Que por cierto, se aprueba este día y mañana se da a conocer públicamente. ¿Te dijo algo más, Chela Amaro? Nada más que esta solicitud del dar mantenimiento al acceso principal fue del rector de la UNAM, se vino a la fuente directamente al alcalde Héctor López Santillana, y por eso se incluyó en el programa de gobierno, pero pues bueno, derivó en muchas sospechas o muchos malentendidos por una mala redacción, según dijo ella. Muy bien, pues estaremos atentos a lo que pasa, sobre todo una vez ya que se apruebe ver la redacción definitiva, definitivamente a la UNAM le hace falta un acceso digno y una seguridad jurídica, porque no vuelve a pasar lo que ya le ocurrió una vez que le bloquearon el paso. Bania, gracias por la información. Muchísimas gracias, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, pausa, continuamos en francamente. Está con nosotros el director del Teatro Bicentenario, se reactiva el Teatro Bicentenario después de este mes de feria, que no se programó nada. Alonso Escalante.